Alison Meck culpable de reclutar esclavas sexuales La actriz Alison Meck, conocida por su participación en la serie Smallville, se declaró culpable de manipular a mujeres por convertirse en esclavas sexuales. Alison admitió haber participado activamente para llevar a sus víctimas con el líder espiritual de una secta en Nueva York. Documentos entregados a la corte alegan que formó parte de una sociedad secreta de mujeres que fueron marcadas con las iniciales de Rainer y que fueron obligadas a tener relaciones sexuales con él. Tribuna Noticias